Bueno, al cliente de años, tal vez no tengas que darle descuentos, pero sí tenés que dar algún beneficio especial. Se merece algún privilegio respecto a un cliente nuevo o al que no ha confiado en vos, pero el que te viene dando de comer desde hace años, ¿cómo lo vas a dar algo especial? Para eso las empresas tienen sus programas de fidelidad, donde se beneficia aquel que hizo muchas millas con una línea aérea, por ejemplo. Entonces, no pienses en descuentos necesariamente, pero ¿qué mejora, qué cosa buena, qué cosa especial, qué tipo de evento, qué regalo, qué beneficio, qué atención personalizada, qué reconocimiento podés darle a esos clientes? Porque se lo merecen, lo esperan porque se lo merecen y son extremadamente valiosos para tu empresa. Es hipervalioso mucho más que 10 clientes nuevos. Así que, ¿cómo se lo vas a reconocer? Tal vez no sea con descuento, tal vez sea con un reconocimiento, una invitación, un ir a almorzar con el dueño de la empresa y con él, una visita conjunta, ayudarlo con algo, pero sí necesita algún beneficio especial de reconocimiento por ser cliente de tanto tiempo.